Música Quiero tenerte en mis brazos, quiero tenerte a mi lado Y yo siento amor en mi pecho, es un amor de verdad te doy Quiero que sientas mis labios, juntitos sobre los tuyos Quiero escuchar de tu boca, que sola mía serás Porque este amor que yo siento por ti, es solo para ti, es solo para ti Porque este amor yo lo quiero vivir, contigo no más, contigo no más Porque este amor que yo siento por ti, es solo para ti, es solo para ti Porque este amor yo lo quiero vivir, contigo no más, contigo no más Quiero que sientas mis labios, juntitos sobre los tuyos Quiero escuchar de tu boca, que sola mía serás Quiero escuchar de tu boca, que sola mía serás Quiero escuchar de tu boca, que sola mía serás